Bueno señores, vamos a conversar con el COAT, debateo del conjunto de Colombia, Barranquilla, Los Caimanes, el dominicano Mendy López Jr. Mendy, placer tenerte con nosotros en nuestro espacio, en nuestra plataforma digital, argumento deportivo, en esta cobertura especial de la serie del Caribe Santo Domingo 2022. Al contrario, Carlos, el gusto es mío siempre y siempre lo será. Un saludo a toda la afición de aquí de República Dominicana y no a la de Dominicana nada más para todos los que vinieron a apoyar la serie del Caribe. Mendy, la gran sorpresa, Colombia indudablemente de esta serie del Caribe, háblanos cómo la parte técnica, el cuerpo de COAT, prepara un equipo que para nadie es un secreto, viene a enfrentar, por ejemplo a cuatro potencias como República Dominicana, Venezuela, México, Puerto Rico, donde se cosecha mayor béisbol. Bueno, lo primero es que uno habla con ello, ¿verdad? Y crédito al dirigente, al coach de Picheo, mucho crédito a ellos, porque no podemos compararnos con esos equipos. Yo creo que nosotros tenemos un juego de béisbol que tenemos que jugarlo nosotros, dependemos de la defensa, hoy falló la defensa y tuvimos un resultado negativo. Entonces, dependemos del Picheo y la defensa. La ofensiva, gracias a Dios, ha podido estar ahí en momentos apremiantes, aunque hemos podido tener mejores turnos en momentos situacionales. Pero es simplemente ponerlo en la mente de que nosotros tenemos que jugar nuestro juego, no llevarnos de compararnos con ofensivas y Picheo de otros equipos, simplemente tratar de jugar nuestro juego, enfocarnos en lo que nosotros podemos hacer en vez de enfocar en lo que otro equipo puede hacer. Tú hablas de las felicitaciones merecidas para el dirigente y para el coach de Picheo, yo lo voy a extender. Colombia prácticamente va a ser el mejor equipo ofensivamente, colectivamente hablando, tiene 21 puntos en este momento por encima de República Dominicana y eso es mucho hablar, una gran ofensiva como el equipo dominicano. ¿Qué significa eso para ti como coach de bateo? Háblanos de ese trabajo que se hizo con los jugadores. Bueno, pero para mí el gusto es verlo a ellos, disfrutar, verlo a ellos, hacer las cosas bien. Y ellos, sé que se me ha dado mucho crédito, pero en realidad el crédito es de esos muchachos que se fajan ahí, que son los que tienen que enfrentar esos pitchers, especialmente Dominicana, que no es fácil, ayer lo pudimos ver, pero el crédito es para ellos, que vienen y se entregan, vienen y se enfocan, en el momento tienen que enfocarse y hacerle trabajo. Uno jugó mucha pelota y sabe lo difícil que es. Entonces, uno le habla mucho de situaciones, le habla mucho de approach, pero al final del día ellos son los que van a home play y aceptan el reto de hacer su trabajo. Así que mi crédito es para esos jugadores. Mendy, indudablemente de lo que pase en un partido que va a comenzar en breve entre el conjunto de México y Panamá, de ganar México, avanzaría a semifinales, al igual que Panamá, pero puede darse un cruce de ganar México que ustedes se enfrenten en semifinal a la República Dominicana. Indudablemente con quien ustedes vayan, sea Panamá, México, República Dominicana, Venezuela, ¿cuál es la mentalidad? ¿Qué se le va a inyertar a esos jugadores de Colombia de cara a un partido tan importante que es la entrada a una posible final? Bueno, yo creo que nosotros hemos conseguido mucho hasta ahora. La historia de la Serie Caribe ha sido Colombia, ha sido el país de Colombia. Esos jugadores que se han ganado el respeto de todo lo que están aquí en la Serie Caribe. Pero ya nosotros estamos en un paso donde ya eso no importa. Ya el próximo juego es el más importante y ya no importa con quién tú entres. Sabemos que el que entre será difícil. Si entra México, si entra Panamá, si entra Dominicana, ya está, estamos nosotros. Los otros los que entren va a ser difícil. Entonces yo creo que enfocarnos, vuelvo y repito, enfocarnos en no comparación, enfocarnos en no querer hacer más de la cuenta y saber que es un juego que lo gana cualquiera. Entonces yo creo que el equipo que pueda mejor dominar las emociones que nos va a enfrentar esos partidos va a ser el que va a tener más chance de ejecutar a la hora buena. Lamentablemente que divertirse en el terreno de juego también es parte de la clave. Finalmente, Mendy, ese proceso de pensar como jugador, a pensar como coax, como dirigente, parte del staff, de hecho pensar como miembro de un departamento de operaciones. ¿Cómo va esa transformación? ¿Cómo se asimila un cambio que es muy diferente? Sí, uno se va acostumbrando y va aprendiendo. La vida uno no puede parar de aprender y hacer muchas preguntas, tratar de ajustarse a esos cambios, como tú lo has dicho. Como jugadores totalmente diferentes, tú te preocupas por lo que tú puedes hacer. Como ya en un cuerpo de staff, tú te preocupas por muchos jugadores y que su mente esté en la posición que tiene que estar, y física y mentalmente también. Entonces yo creo que nosotros, pues, la conexión con los jugadores es lo más importante y reconocer que el show es de ellos y que nosotros estamos aquí para dar ese apoyo a lo que ellos necesiten. Así que es divertido, es divertido. Hay mucha presión, pero es divertido estar también del otro lado. Lo disfruto muchísimo porque, pues, tú conoces muchos corazones, conoces mentalidades diferentes y me apasiona poder aportar algo a ese tipo de cosas. Mendy, gracias. Nos alegra mucho las oportunidades que te está dando, merecidas oportunidades que te está dando el mundo del béisbol. Esperamos que pueda reunirte con los gigantes del Cibau, actuales campeones de la pelota dominicana para la próxima temporada criolla. Se sufrió muchísimo en el 2020-2021, pero, como tú decías, luego de una derrota casi siempre surge un campeón. Gracias, éxito, y esperamos verte dirigiendo pronto. Ahí está el talento para convertir a cualquier equipo, un equipo competitivo y ganador. Gracias, amén, amén. Que Dios te oiga y saludo a toda República Dominicana.